Me encontré con una amiga rusa que me está ayudando con el español. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Valeria está recibiendo de más gente en su casa. ¿Cómo es ese formato? ¿Cómo se llama? Couchsurfing. Couchsurfing. Es un sitio web donde puedes invitar gente que va por tu lugar y después tú puedes ir por allá. Ok. Como intercambio. Así que pronto la tendremos en Argentina, pero por ahora ha sido mi salvación. Te voy a llevar en mi maletita de ahora en adelante. Estamos perdidas en el metro. Estaba perdida hasta que la encontré. Gracias.